Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Espero que todos ustedes estén muy bien, que estén pasando una excelente temporada Si están en el hemisferio sur, si están en el hemisferio norte, que estén pasando una buena temporada atado de moscas Y viceversa, si están viendo este video en otra época del año Con ustedes quiero compartir en esta ocasión algo que es importante para este canal Y es el equipo para hacer videos Actualmente hago todos los videos o con una GoPro o con un DJI Spark O con una cámara point and shoot, también conocida como cámara automática Sin muchas cualidades manuales Y esa es una de las razones por la que dejé de hacer videos de atado de mosca Porque ustedes ven el video, pero me demoro por lo menos 6 horas tratando de que quede más o menos bien Hay veces que me tiro la esponja, algunos videos no me quedan bien Y eso tiene que ver con la cámara, que no me permite hacer enfoque manual La cámara se desenfoca, etc. Por lo tanto estuve buscando una solución en el mercado Lo que ven acá es una Panasonic Lumix DMC-FZ300 También conocida como FZ300 Creo que la versión europea es la FZ330 Es una cámara no profesional, pero tampoco tan amateur También es conocida como cámara bridge Que son una mezcla entre los dos mundos El lente no es intercambiable Pero esta cámara tiene muy buena capacidad de autofoco Lo otro es que todo puede ser manual Encima de eso tiene wifi Y tiene video y foto en 4K La pensé, estuve buscando alternativas Pero 4K es el futuro Todavía los computadores no son muy potentes como para quitar videos Yo he hecho algunas pruebas Y todavía no estoy en la capacidad de hacerlo Pero si saca buenos videos en 1080p Y podría hacer algunas cosas en 4K también Dejémonos de bla bla Si estás en Chile la compré en oferta en Falabella Voy a dejar un link en la descripción del video Ya encargué unas baterías de repuesto Tiene una sola batería He visto muchos videos de esta cámara en línea Les voy a mostrar lo que contiene Estos son accesorios opcionales Trae una póliza de garantía en Chile Algo bastante interesante Trae distinta documentación Un CD con software Y otros manuales varios Viene con un adaptador Seguramente el adaptador para el cargador de la batería Viene la tapa De la cámara Un cobertor para la cámara Un cable USB Una correa para la cámara El cargador de la cámara Y la batería original Y finalmente La cámara Aquí está Es un unboxing por lo tanto No les voy a dar tanta chachara Si les voy a contar Lo que trae Y las características técnicas Trae un cargador Bueno viene la cámara Obviamente Estos 25600 Yo no sé mucho de fotografía Así que no me hagan tantas preguntas Pero Es un equivalente A un zoom óptico De 24x Lo otro interesante De este equipo Es que El lente Ya dije que no era intercambiable Pero Tiene algo que parece Que es bastante bueno En el mundo de la fotografía Que es Que mantiene Un f-stop De 2,8 En todo el recorrido Por lo que entiendo Y he estado averiguando Normalmente los lentes Cuando hacen zoom Empiezan A bajar el f-stop Y entra menos luz al lente Eso es lo que he estado averiguando Lo otro Que hay un firmware Disponible Voy a ver Cómo hago la actualización Del firmware No tengo un bolso Para esta cámara Principalmente Pretendo tenerla Acá en la casa Como les decía Para hacer videos De mosca Pero Voy a ver Cómo me lo ingenio Para tratar de Hacer O llevarla De paseo Lamentablemente Es muy grande Para mí A diferencia De la otra cámara Que tengo Por lo tanto Los paseos Puede que no La ande trayendo Y es muy probable Que no Sin embargo Acá en el escritorio Me va a ser Muy útil Otra cosa interesante Que tiene Tiene un sensor Dos tercios Tiene todo Programable No todo Pero Les voy a mostrar Rápidamente Tiene cuatro botones Programables Es el cuatro El tres El dos Y el uno Un botón Dedicado Para grabación Da lo mismo En el modo Que esté Si lo presiono Empieza a grabar Un regulador De zoom Aquí en el disparo De la cámara Además de tener Un regulador De zoom Aquí al lado Un ajuste De foco Que es lo que Yo estaba buscando Aquí al lado Lo otro que tiene Es macro Y otra de las cosas Que estaba buscando En un upgrade De cámara Es que tuviera La posibilidad De tener Incorporar un micrófono Porque los micrófonos En las cámaras Son súper malos Y yo tengo que hacer Un trabajo extra De pegar el audio De este aparato Con el audio De la cámara En la que estoy grabando Para obtener Un mejor audio Ahora lo puedo hacer Directo desde ahí Esta es una cámara Sin espejo Por lo tanto El visor Es un LCD Pero además Tiene una pantalla Que es touch Y se puede girar Lo interesante Para mí También ha estado Buscando esta característica Es que cuando pongo La cámara A grabar Como hago las moscas Puedo ver el enfoque Y como es touch Puedo reenfocar Rápidamente Tocando la pantalla Lo otro simpático Bueno Tiene todas las características Técnicas La cámara Con la que estoy grabando También es una Panasonic Lumix Y la aplicación Wifi Sirve con esta cámara Por ejemplo Para hacer fotos nocturnas Si quiero Utilizar un concepto Que se llama Bulb Que uno presiona El chatter El disparador Y no lo suelta Y mientras no lo suelta El obturador No se cierra Para que entre más luz Y hacer fotos nocturnas Se puede hacer Aunque aquí al lado Tiene un adaptador Para micro Para remoto Micro HDMI Y un ingreso Micro USB Una cuestión propietaria De Panasonic Tengo varios de esos cables Porque casi todas las cámaras Que tengo son Panasonic Como les decía Tiene hartos modos manuales La ventaja Otra ventaja Es que esto también sirve Para hacer scroll Para hacer scroll en la pantalla Y esta otra De las características Que estaba buscando Poder hacer focos Manuales Y aquí al lado Tiene para ajustar El LED Cuando miramos Dependiendo de cada uno De nosotros Bueno tiene un flash Que es el que ven ahí Y eso Es prácticamente Lo que les puedo contar Aquí abajo Va la batería Y la tarjeta Memory SD card Si están buscando uno Tienen que considerar Algunas cosas Como por ejemplo Que donde se pone el trípode Está corrido Hacia la derecha Por lo tanto Puede que Al estar montado En uno de esos aparatos Para los trípodes La puerta no se puede abrir Como les decía El lente Está fijo Una de las ventajas De esta cámara Con lente fijo Es que es Resistente A las inclemencias Del tiempo Es decir Puedo utilizarla Con lluvia O en lugares Con mucho polvo Y no se va a fallar No le va a pasar nada Obviamente no se puede sumergir Pero Dado que Este canal Es algo aventurero Es También un ideal Es la única cámara Que contaba Con todas las características Que estaba buscando Las voy a dejar aquí Y les voy a contar Cuáles las que estaba buscando Que fuera resistente al agua No es sumergible Pero resistente Que tuviera 4K Que tuviera pantalla touch Que tuviera wifi Que fuera relativamente liviana Y que me permitiera hacer O macros O ajustes Con foco Manual Y esta fue La que encontré En el mercado La ventaja Que en Chile Si se vende Así que espero Que más adelante Puedan ver Videos de atado De moscas Que había dejado de hacer Tengo uno pedido Que me recuerdo Que es hacer una Jampi También voy a hacer Un perdigón Que me tinca Voy a utilizar bastante Ahora en marzo Y eso era señores Hay muchos videos En YouTube De esta cámara No solo en español Sino que en inglés También Pueden buscar Como les digo Yo no soy fotógrafo Pero Tiene las cosas Que necesito Para este canal Incluso Mucha gente en YouTube Indica que esta cámara Es ideal Para un YouTuber Por las características Que les dije Que tiene pantalla Además de que sea touch No lo mencioné Pero que se pueda girar Y que tenga 4K El resto de las cosas Las pueden ver En el sitio web Voy a dejar el link En la descripción del video Al sitio web Con las características técnicas Si quieren Darle una miradita Es muy probable Que Bueno Este canal No es de reviews Pero puede que haga algo O alguna comparación Alguna cosa Con la cámara Si están interesados En que haga eso Déjenmelo en los comentarios Si no tengo comentarios De hacer una revisión De la cámara Entonces no lo voy a hacer Espero que tengan Un buen día Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video!